Nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria ya hemos presentado este proyecto en 2015, después por unas cuestiones de resolución no se pudo llevar a cabo. Los principales argumentos que nosotros teníamos es que León Gieco representa una lucha por los derechos humanos y es comprometida a través de sus letras, se compromete y refleja la realidad social de los diversos momentos de la historia argentina, sobre todo por su lucha por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, pero también por su lucha por la igualdad de derechos y esto se ve reflejado en su proyecto en el año 2009, que era Mundo Alas, donde chicos en situación de discapacidad grabaron un disco, o sea el proyecto se materializó en un disco pero fue toda una experiencia donde estuvieron recorriendo distintas partes de la Argentina para grabar ese disco y donde se mostró que a pesar de las diferencias que podemos tener o las situaciones de discapacidad, se podía formar algo en conjunto y expresó también el compañerismo, de que se puede salir juntos si nos organizamos y lo hacemos a través del compañerismo. Así que bueno, esas son un poco las razones, creemos que la defensa y la lucha por los derechos humanos y por la igualdad se tiene que dar desde todos los sectores y en esto también en los sectores, los artistas son importantes en este proceso de lucha, así que nos parecía oportuno presentar el honor y causa para León Gieco y más en esta situación que estamos viviendo. Y si bien todavía falta el análisis de una comisión especial, hoy se aprobó por unanimidad esta propuesta para que sea analizada y luego pueda ser concreta. Sí, exactamente, nosotros estamos muy contentos porque se aprobó en el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía Veterinaria, que lo hizo propio, porque no era un proyecto de ellos, pero lo hizo propio y nos pone muy contentos. Y hoy también se vio unanimidad, así que bueno, estamos muy contentos y esperamos que pueda salir, porque sería muy importante reconocerlo como doctor honoris causa a León Gieco.